Oh Dios mío, esto es tan bueno Es 24 horas comiendo pizza Pero le vamos a dar un pequeño twist Vamos a estar recorriendo toda la ciudad de Miami Buscando la mejor pizza cubana Mamá, ¿estás lista para comer pizza? Lista Las reglas van a ser bien sencillas Cada uno de la familia vamos a estar comiendo una pizza de queso solamente en cada lugar Un slice para cada uno Vamos a darle una puntuación de 0 Si es 5, si nos gustó más o menos O 10, si es una de las mejores pizzas que hemos comido Nos vemos en el primer lugar Aquí estamos en nuestro primer destino Farándula Pizzería En Kendal A ver mamá, la piqué en 4 Bueno, yo no, la muchacha que trabaja ahí Para cada uno poder probar un slice A ver qué tal Eso huele tan rico Huele rico Bueno, por lo menos dice Daniela que huele bueno Estoy de acuerdo con ella Se ve bonita también Tiene buena presentación Espérense que está Y mire, como que tiene algo escrito ahí, ¿no? Sí, es una M No puedo, ¿será? No puedo distinguir bien qué es lo que es Esta es la primera, está calientico Chiquitico, muy chiquitico A ver, vamos a meterle la mordida yo mamá Se ve ese quesito bueno Vamos a ver Bueno, la cara la veo bien A ver mamá, a ver, la primera mordida tuya Bueno, por lo menos el queso se ve bueno Mira qué presentación tiene Está rica ¿Te gusta? Yo le doy un 10 Un 10 le vas a dar ya tan rápido en el día mamá En primer lugar La primera pizza que te has comido Y vas a darle un 10 Le doy un 10 porque está rica ¿Vas a cometer ese error? Me gusta así, mira Está tostadita, como me gusta a mí Tienen queso súper rico así Un 10 Seguro Al final del video Vamos a poner las tres mejores pizzas Porque vamos a ir a muchos restaurantes Entonces vamos Según nuestra opinión Vamos a poner la primera La segunda y la tercera Vamos a darle un lugar a cada pizza ¿Qué crees mamá? Me gusta la idea Ok Danielita 10 No ¿Tú también le vas a dar un 10? Ay mi madre Yo creo que un 8 Un 8 Ok Una buena pizza Le voy a dar un 7 Voy a empezarlo por ahí Después en el final del video Puedo cambiar un poco Pero como es la primera pizza Que me he comido en el día No quiero ser tan estricto Ni tampoco tan goloso En dar buena puntuación Un 7 Un 7 para farándula pizzería Aquí en Kenda El segundo patrón Bueno aquí estamos en el polo norte Ay se me olvidó decirle Que me la picaran en 4 Daniela ya quiere morder la pizza papá Vamos Danielita Está rico Está rico Yo creo que para los niños Todo está rico Vamos a ver Lorenzo No se llenen Recuerde que son cuantas pizzerías Vamos ahí mamá Ay Dios mío Vamos a intentar hacer 10 pizzas mamá ¿Podremos? ¿Está dura Lorenzo? No Está muy caliente Está muy caliente No está muy caliente Están acabaditas de hacer Mamá Voy a ver yo a ver Dale Las bordillas de papá Que son siempre muy chiquitas Lorenzo Como tú la encontraste Está rica Normal En 24 horas comiendo pizza Y buscando la mejor pizza En todo Miami Bueno Las pizzerías cubanas Que vayamos No te impresionó Como la farándula ¿Verdad? Normal Puntuación 5 5 A veraje Normal No te conmueve No Danielita Yo voy a ver un 9 Un 9 Lorenzo ¿Qué opinas? Yo creo que un 6 Un 6 Yo Le voy a dar un Un 4 Pues voy Es tan malo Me la como No está mala No es una mala Pero es una pizza veraje Que a Daniela Por lo que veo Le está gustando mucho Es una pizza veraje No es una mala pizza Bueno Nos vamos Para el próximo lugar Para la tercera pizzería Amigos Recuerden Si les gusta este contenido Y les gusta como papá come Suscríbanse A nuestro canal Para que sean Team 4 Plus 1 ¿Y qué más tienen que hacer Lorenzo? También tu cara Es la campanita Y le anima Con ese queso en la boca ¿Qué más tienen que hacer? Da los likes Ya saben lo que tienen que hacer Y si ya están suscritos Gracias Estamos en nuestro tercer destino Pizza Cubana Se llama Pizza Cubana Vista a las 24 horas Traje sorpresitas Porque tenemos sed Que rico Mamá me reconocieron Allá adentro Me dijeron Tú no eres el que hace TikTok A ver No está tan tostada Déjame ver eso de nuevo Mira mamá Eso a mí no me gusta La masita A ti te gusta que esté bien tostadita ¿Verdad? Sí, eso se ve blancuso A ver A mi papá Yo he probado Muy de más grande ¿Te gusta? Lo conozco Es que no está muy tostada Pero yo creo que eso es a propósito Mamá El estilo de pizza aquí es así No es el que me gusta A mí me gusta la pizza tostadita Que el borde esté bien así oscurito Pero bueno Yo sabía que al probar esta masa Le iba a gustar a Lorenzo Porque es una masa suavecita Dame otra A ver si le gusta eso Mira No te viene que falta muchos lugares Para visitar Mamá No está malo de sabor No está malo de sabor Pero no es mi preferida En términos de masa En términos de masa Bueno Puntuación mamá Un 5 Un 4 Un 4 Un 4 le vas a dar tú No te gustó Lorenzo Un 8 Un 8 Yo estoy igual que mamá A mí no me gusta La masa Pero no está mala Se puede comer Le voy a dar un 5 Una pizza verde Aquí estamos en nuestra cuarta Location de pizza mamá Hakuna Matata Oh Espera, espera Que es que no pudo verlo bien En la cámara No refleja Lo lindo que se ve esa pizza mamá Está súper bonita Amigos, miren eso Está picadito mamá Oye El borde como te gusta a ti Que manito Mira ese aceite Y no es por nada Pero ese queso se ve rico Hasta ahora La que mejor presentación tiene La que mejor presentación tiene Es esta Es esta A nuestro gusto Exacto A nuestro gusto Y el servicio Espectacular Muy buen servicio Mira como Alain Hakuna Matata Uy, mira esto Mira esto Fíjate como está Sabes eso mamá Que me crea un resplandor Contra la pizza Que no se ve muy bien Oh my God A ver mamá La primera mordilla Está caliente, está caliente Cuidado Eso está acabado ahí de hacer Ah, caliente Bueno, como todas las que hemos pedido Nos las han hecho en el momento Ahí bien rico ¿Cómo está esa pizza? Está rica ¿Cómo te gusta? Dime Lorenzo ¿Por qué tú estás chingando? Y esa cara Oh my God This is so good Mira el sozo Mamá yo creo que el sozo Hablaron por sí mismo Me encanta el quesito La presentación está muy buena Está caliente ¿Cómo estás guapa? Es la primera vez que me como una pizza cubana Donde yo estento Eso sí, miren amigos Escuchen Ah, una gotita chiquitica, linda ¿Puntuación tal? 10 ¿Le das un 10? Le doy un 10 ¿Quieres bajar la puntuación de farándula pizza? Me gustan las dos En comparación, ¿te gustaron las dos? Le doy el farándula Si hay una matata Las dos tienen 10 para mí Lorenzo, puntuación Un 10 Uh, Lorenzo Primera que le dio 10 Daniela, ¿qué número le das? Un 8 Un 8 Yo 8 Excelente pizza Definitivamente regresaríamos a comer más ¿Verdad mamá? Vamos allá atrás Ay, yo se quiere mucho Esto es un lugar de echar gasolina ¿Es una gasolinera? Es una gasolinera ¿Te dije gasolinera? Sí, qué sé yo A ver mamá La pizzería es palenque Uh, se ve bonita Un poco de quemadita, ¿no? Quemadita tiene buen aspecto Sí Está rica Esta tostadita Hay queso quemadito Pero me hubiese gustado Que esté un poquito más anchita Me gusta un poquito más de masa No está mala Yo le doy un 6 Por arriba de la veraje Ah, sí ¿Cómo está eso? ¿Cómo está mi amor? Un 5 Un 5 le da a Daniela Ah, qué guapo A ver Un poco durita ¿Te gusta? Le doy un 5 Un 5, exacto Una pizza Como Daniela En mi opinión Amigo, una pizza veraz A ver Lorenzo Es como Apolo Norte Esto es un 7 Para Lorenzo No existe una pizza mala Todas son buenísimas Sí En el avión de las 8 Voló la de los hoyitos Nomás me dejó una foto Y de su pelo un cachito Me dijo Yo vuelvo pronto No llores No llores Mi muchachito Y tenemos la pizza de Star Chiwas Bueno, la presentación está buena Mira cómo tiene este bordecito quemadito Que me gusta Vamos a ver si es verdad Tú primero Tú primero A ver ¿Tú primero? No, yo voy a probarlo primero No Eso es bueno Yo voy a hacerlo un 8 Un 8 Tú tan rápido ya sabes ya Lorenzo A ver Papá con sus mordías tan pequeñas ¿Se han dado cuenta amigo? Las mordías de papá que pequeñas son Lorenzo, ¿qué número le das? Un 10 10 10 Lorenzo le dio un 10 7 Ahí, me robaste el número Una pizza bien buena Regresaría a probarla nueva Y mucha cerveza La pizzería, la original Amigo, estos antes eran Montes de Oca Aquí en la calle 8 Pero la vendieron Le cambiaron el nombre Oh my god Esta es la que más queso tiene Mira pa' qué Se ve como un cake Puro queso Miren por atrás que linda Yo creo que me va a gustar Está tostadita Vamos a ver Se ve como pan y cake Tiene Bueno, mira Está gorda Como te gusta a mí Está gorda como me gusta a mí Pero mira La parte de atrás se ve lo más linda Porque todas están blanquitas Esta está de lo más bonita Vamos a ver Porque esta es la pizza cubana original Cómo está de sabor Dímelo, Lorenzo ¿Cómo lo encuentras? Es que ahora se está rica Está buena Tú dices que está muy rica Yo no estoy de acuerdo Tú le vas a dar un 7 A eso Es que a mí me gusta mucho el queso Y está bien quesosa Eso sí, está bien quesosa Y por eso tal vez no me gusta mucho a mí Porque la encuentro un poco salada No, para nada Pues mira, como tiene mucho queso Pero bueno, para Oye, para gusto Se hicieron los colores Yo no encuentro buena Mamá, le das un 7 Lorenzo A mí me gusta el queso Pero a mí no me gustan las partes de abajo Pero si mira que es linda La parte de abajo Sí se ve súper linda Pero a mí no me gusta Entonces yo le voy a dar un 6 Un 6 Mamá, le diste un 7 Lorenzo, un 6 Amigos, yo estoy de acuerdo con Lorenzo Le doy un 6 La pizza está por encima de la veraje Y Danielita no va a probarla Porque ella se durmió Daniela se durmió Nos vemos en la próxima pizzería Bueno amigos Estamos en esta próxima location de pizza Race Pizza Aquí en la calle 8 Vamos a ver la presentación mamá Normal Ya puede ver otras pizzas Quiero probarlo Está caliente Danielita quiere probar esta ¿Vas a probarla a Titi? Sí Y ya se despertó Ya está activa Ya cogió energía Está un poquito dura la masa Pero no quise amar Mi maravilla Yo un barra como mucho La primera mordida Vamos a ver Está caliente Está dura Vamos a abrítela A ver si puedes morderla aquí mejor La masa está un poco dura mamá La siento Vamos a ver Vamos a ver Está rico Está rico A ver A ver papá Las mordidas Las mordidas de papá Qué feo No lo puedo Qué tal Qué crunchy Está crunchy A ver mamá A ver mamá Vamos a ver tú A jale un veredicto A esta pizza De Ray's Pizza Aquí en la calle 8 Dime qué opinas Ay, me pinché la lengua ¿Cómo te vas a pinchar la lengua? Con la masa ahí Ah, porque está durita Está durita la masa Eso está rico Esa cara no No te veo muy convencida Una segunda mordida Para ver qué tal No A ver la cara No Puntuación mamá Cuatro ¿Cuatro? Daniela ¿Tú opinión? Yo le doy un seis Un seis Recuerden amigos Que esto no es promoción Estamos simplemente Dando nuestra opinión Y yo le doy un cinco Es una pizza Verdad en mi opinión Si tengo mucha hambre Me la como con ganas Pero si no No vengo Amigos Esta es la novena pizza Que voy a probar En el día de hoy Mamá, mira cómo se ve El queso se ve rico Tostaíta afuera Me gusta el color que tiene Papá, ¿y de dónde es esa pizza? Esta pizza es de un muchacho Aquí en Honste Que increíble Él las hace desde su casa Miren qué calidad de pizza Desde su casa Vamos a ver mamá El sabor Uh, qué ricura ¿Cómo está? Está buena porque Está buena A ver Lorenzo Miren el viento a ver Sabes un buen balance Está tostadita Suavecita Te gusta que no está Muy blanca aquí abajo ¡Sale el queso! ¡Sale el queso! Mírame, rápido Mamá ¿Cómo está? ¡Mmm! ¡Ocho! ¿Ocho? ¿Y tú Lorenzo? Daniela le da un ocho Creo que yo lo doy un diez ¿Qué opinas? Está rica Mira la masa Mira la masa Mira la masa que gorda está Está gordita Cuidado que se cae el queso ¡Ay! ¡Ay Dios! ¿Cómo está esa masa? Está gordita Está tostadita Así en el borde Mira el queso este Así como te gusta Así bien suavecita El queso Tiene que comer toda la pizza No nomás el queso Me gusta que está Crujiente aquí al final Pero así todo está suavecita No tan duro tampoco Un pedacito de mamá Amigos ¿Quieren probar? Mamá Te doy un diez ¿Le vas a dar un diez? ¿A cuál más le has dado? ¡Ocho! No me acuerdo Le voy a dar un ocho Un ocho Y ha sido bien reñido Esta pelea Como Daniela Esta pelea por la mejor pizza En Miami Pero mamá En nuestra opinión ¿Estás lista a dar las tres mejores pizzas Que hemos comido hoy De los tres mejores lugares? Sí Yo tengo mis tres preferidas Mi puntuación va basada en El día de hoy Exacto Mi número uno Es la farándula De verdad Número dos Hakuna Matata Y número tres Ay no sé si está el chivo o esta Empate Empate Daniela El farándula La farándula Primer lugar La farándula Sí El segundo lugar Hakuna Matata Hakuna Matata Y el tres es este Esta El primero Primer lugar Va a ser esta pizza que comemos ¿De verdad te gusta esta de primer lugar? Sí Yo creo que es porque fue la última tal vez No ¿No? Bueno Y después mi segunda Hakuna Matata Ok ¿Y tercera? Está chigua Amigos como dijo mamá Recuerden Que esto es solo basado en lo que hemos probado hoy Depende el cocinero que diga estado Como sea Pero es nuestra opinión Esto no es ninguna promoción Simplemente lo que hemos probado Para mí La mejor pizza que me comí hoy Fue la de Hakuna Matata Le doy el número uno Después de Hakuna Matata Le doy el número dos A esta Aquí abajo Que encontramos el hotter Y tercero Basado en lo que probé hoy El tercer lugar se lo doy A la farándula pizza La que está en Kenda Que fue la que comimos nosotros Ahí están amigos Buscando la mejor pizza En todo Miami Fuimos a nueve lugares ¿Nueve lugares Lorenzo? Nueve Y aquí están los resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!